De lo confesado ante el juez de instrucción, nada. Declaró usted libre y voluntariamente cuando le contestaban. Dice hoy Manuel Fernández Castiñeiras que aunque no recuerda lo que dijo, sí recuerda que declaró sintiéndose maltratado y coaccionado. Porque el juez se burló de mí. Me dijeron que si no declaraba que me destruiría en prisión. Pero hace dos años confesó haber robado y escondido el libro. Garajes cerrados, el que apareció el Códice, ¿no? Y ahora niega incluso haberlo visto. ¿Vio en algún momento usted el Códice Calistino? No. Su mujer y su hijo también han declarado hoy. Mantienen que no sabían nada del Códice ni que tuvieran todo ese dinero en casa. No, ya ni mi cantidad es grande ninguna. La policía encontró dos millones de euros que Manuel Fernández Castiñeiras ha asegurado que los ganó trabajando, que la catedral le pagaba en mano y como prestamista. Estaba así a la gente necesitada bajo interés. Y aunque el magistrado no ha visto coacción en las declaraciones ante el juez de instrucción. Bueno, no es la actitud de, estoy aquí a punto de morirme y toda la leche, es usted capaz de aguantar tres días y marearnos a todos. Sí ha reconocido que el tono del juez no fue el más adecuado en el interrogatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!